Les habla Lorena Mora Mauri para Mujer Latina Today. Aquí estamos en UC Health con Francisco, déjame ver si lo puedo decir bien. Sí, sí, sí. Rademacher. Perfecto. Él es un asistente especialista de servicio bilingüe de UC Health. Bienvenida a Mujer Latina Today. Gracias, Lorena. Es importante que estamos nosotros aquí hoy porque nuestra comunidad necesita conocerte a ti por los servicios que presta a la comunidad de Cincinnati. Pero un poquito hablar de Francisco con ese apellido tan complicado de pronunciar. Un poco. Pues yo empecé aquí en UC Health hace un año atrás. Y lo que me enseñaron es que la comunidad hispano realmente tiene una presencia grande aquí. Pero no sabían que había una persona que realmente podía hablar y ayudar. Bueno, que podía ayudar a la persona en relación a la asistencia financiera. ¿Es correcto? Porque hemos entrevistado médico y todo, pero en realidad mucho de la comunidad hispana viene para acá y mucho de la comunidad hispana tiene problemas acerca de esa información que es lo importante, ¿no? Sí, no saben cómo aplicar, no saben qué preguntas que tienen que hacer para, you know, conocer los tipos de seguro y cómo manejar. Y la mayoría de ellos no deben tener seguro. No. Ok. Vamos a partir, vamos a hacer una historia. O sea, yo soy una hispana que llega al hospital de UC Health con una familiar enfermo. Vamos a ver los pasos aquí para que ustedes lo entiendan y puedan entender el procedimiento. O sea, yo llego al hospital, recomendable no hacerlo por emergencia, porque no tengo un médico de primario, como dicen, ¿verdad? Pero entonces yo llego. ¿Cómo me vas a servir tú? ¿Cómo vas a guiarme por esta información financiera? Pues, cuando vas al hospital, la persona que te va a ayudar primero no es nadie que realmente tiene nada que ver con ayuda financiera. Entonces, si necesitas ayuda financiera, necesitas pedir ayuda, como, ¿cómo se dice? ¿Quién me puede ayudar? You know, who can help. Ok. Entonces, mi primera parte es, llegas allá y no hay nadie que te pueda ayudar porque no hablo en tu idioma. Tú puedes decir, español, por favor. Español, sí, sí. Tú llegas al hospital, nadie habla español, tú dices, español, por favor, please. Entonces, te llaman a ti. Me pueden llamar a mí y hay una persona que habla español ahí, pero no siempre está, como se dice. No sabe tanto de materia financiera o de asistencia financiera como tú. No, no como yo. Y tienen una persona que puede hablar español, pero al mismo tiempo solamente tienen uno. Entonces, si él está ocupado, eso es. No hay más. Entonces, tenemos, yo llego allá, te llaman a ti. Explíqueme el procedimiento paso por paso. Cuando me llaman, me tienen que decir, necesito ayuda financiera. Y cuando me dicen eso, yo tengo las aplicaciones aquí que les puedo mandar. Pero mi pregunta también puede ser aquí, ¿es indocumentado? Esas cosas de materia legal, tú preguntas, ¿cómo funciona eso? Yo, mi trabajo no es nada más que mandar la aplicación. Yo te puedo decir cómo llenarlo y si tienes preguntas en cómo, qué documentos necesitan, puedo decir aquí es, pero si no los tienes y si hay un problema con cualquier documento, no es nada que yo puedo decir, mira, si no tienes eso, no debes aplicar. Ok, entonces tú estás con el formulario del hospital. Sí. Tú los guías a llenar ese formulario, ¿correcto? Sí, sí. Y una vez que está ese formulario listo, ¿qué ocurre? Cuando está listo, lo mandan a Burnett Avenue, 3200-3200-Burnett Avenue. El hospital es el único local que puede aplicar ayuda financiera. Nosotros solamente te puedo ayudar y mandar documentos, pero yo no. Yo no lo hago. Entonces, pero, entonces el procedimiento empieza ahí y mientras tanto, mi familiar está en el hospital bien, ¿me lo pueden aceptar? Sí, te pueden aceptar. Mira, cuando lo llenas, no estoy diciendo que lo llenas y tienes que volver en tres o cuatro semanas. Lo llenas, sacas, hagas lo que tienes que hacer y cuando te mandan el papel que dice, sí, te vamos a dar 100% o te vamos a dar 75. De acuerdo a la información establecida en el formulario. Si en ese formulario necesitas agregar información adicional, ¿tú la llamarías? Sí. Te van a llamar o te van a mandar un papel diciendo, necesitamos esta información. Cuando hablamos de ese procedimiento, esa información, dime un time frame. ¿Cuánto tiempo tiene? Puede tomar dos semanas hasta seis semanas y depende, porque de vez en cuando pueden tener 100 aplicaciones o pueden tener 500. Entonces, lo que tienen que saber es, el momento que lo reciben, llénalo y manda. O sea, que queda prueba de que se recibió el documento y puede ser seis meses y tú no recibió respuesta. Uh-huh. ¿Y el invoice, la factura te empieza a llegar? Sí. Eso pasa más que una vez a la semana que me llaman y, you know, yo lo mandé hace cuatro semanas. ¿Qué está pasando? Entonces, tenemos una angustia, primero, llega al hospital, pides ayuda, español, por favor, la ayuda es con el formulario, tener paciencia, el procedimiento sigue en el hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Eso va a un departamento en Burnett, ¿cierto? Mientras tanto, lo importante es que ustedes estén pendientes de esa información. La asistencia, dime un promedio, dependiendo de cada caso en particular. Sí, pero lo que yo he visto, que 95% van a sacar por lo menos 75%. Casi todos, pero no puedo decir que cada uno va a sacar 100%, pero muchos sacan 100%. ¿Y eso depende también del tipo de enfermedad en particular o independientemente? No, no tiene nada que ver con la razón que vas al hospital, solamente que necesitas ayuda. Eso es la única cosa. Es importante saber que Francisco está en UC Health, pero Francisco, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Porque yo sé que cuando nos des tu teléfono, te van a estar empezando a llamar. Dime una pregunta la más frecuente que tú tienes y tú quieres responderla por esta vía. Muy fácil. Somebody speak Spanish. Esa es la número uno. Número uno. Casi cada llamada en castellano empieza con somebody speak Spanish. Porque no sabían y no saben. Y eso es el problema. No sé en qué nivel te voy a poder ayudar, pero voy a tratar. El problema es que la comunidad hispano no sabe que estoy aquí. No me conocen. No sabe que UC Health te quiere. Bueno, no sabía. Ahora lo sabe. No sabía. Bueno, Francisco, entonces es importante saber que tenemos a Francisco en UC Health. Segundo, que un formulario, el procedimiento no es tan complicado, ¿verdad? No, no es complicado. Si necesitan ayuda, estoy aquí. Pero realmente, si me llaman, te puedo decir, mira, tienes que hacer esto y después esto. Y si necesitas ayuda, llámame y yo puedo. Bueno, pero necesitamos el teléfono, ¿no les parece? Sí, mi teléfono directo es 513-245-3117. Y eso es a mi teléfono, no de la oficina. O sea, te puedo llamar las 24 horas al día. Sí, pero no voy a estar aquí. Te llamo de 8 en la mañana hasta 5 en la tarde. Y desde 11 y media a 12 y media tengo que comer, entonces te puedo llamar cuando... Pero si tú dejas un mensaje, te puede. Oh, por supuesto. Importante para nosotros, yo agradezco a UC Health que me haya brindado la oportunidad de entrevistarlo hoy, que hemos pasado nuestros problemas técnicos hoy, pero siempre podemos salir adelante algún mensaje adicional que quieras compartir. Y yo sé que ahora vamos a estar conectados, que cualquier información adicional que pueda surgir para ayudar a nuestra comunidad, ya sabes cómo me puedes encontrar a mí, ¿no? Pero algún mensaje que tú quieras compartir además de que tú estás aquí, si sabemos tu número telefónico. En realidad, sí. La cosa que quiero decir a cualquier persona, hispano o no, es que si necesitan ayuda, no hay que... No se tiene que sentir como vergüenza. No tienes que sentir como es una cosa malo. Lo tenemos para ayudar a usted. Lo tenemos para ayudar a la comunidad. Y la única cosa que necesitamos es que piden. Porque... Sin pena. Sin pena, porque no hay problema con eso. Cada persona necesita ayuda en un punto de su vida. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. No me importa quién eres, no me importa la edad o cuánto plata ganas. Lo importante es ayudarte. Sí. Y ayudarte a tu familia para que tenga una tranquilidad. Porque yo me imagino en esos momentos hay tanto estrés, ¿no? Mucho estrés. Porque cuando no sabes que hay una persona que no solamente te puede ayudar, pero yo creo que es diferente que quiere ayudar. Poder y querer son dos cosas totalmente diferentes. Creo que Francisco va a ser nuestro amigo ahora, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Francisco. De nada. Estamos a la orden. Estamos de verdad muy contentos que nos hayas brindado esta oportunidad de entrevistar. Ya sabemos si tú necesitas ayuda en el hospital. Pregunta español, por favor. Y sabemos que te va a ayudar Francisco. Muchísimas gracias. De nada, María.